¿Qué medidas debo tomar en una cita con un chico que no conozco? ¿Cómo se deja ir alguien que te demuestra interés a ratos? Pronto me iré a vivir con mi novio, ¿qué consejo me darías? Es normal que al ver un video de mi ex o tan solo escuchar su voz me den ganas como de llorar. ¿Cómo puedo salir de la depresión y ansiedad? Siento que no tengo salida, cada vez me siento peor. ¡Hola Ricuras y las seguidoras de Mico Coro! ¿Cómo están? Yo soy Kay y bienvenidos a un nuevo video que me tiene muy nerviosa y contenta. Hace unas semanas les pregunté por Instagram si les gustaría que hiciéramos aquí en el canal una sección de consejos breves y la mayoría respondió que sí, así que aquí estoy. Obviamente no soy la gran experta, pero con todo mi cariño y amor trataré de ayudarlos a aclarar su mente. Todas estas preguntas me las dejaron ustedes en Instagram y no les pregunté si querían que saliera sus nombres, así que vamos a poner todo anónimo. No vaya a ser que la riegue. La primera pregunta dice, me gusta una niña y trato de hablar con ella, pero no me contesta y siempre me dejen visto, ¿qué hago? Bueno, tristemente hay que entender que cuando no te responden, eso también es una respuesta. Entonces yo diría que ya no le insistas porque puede volverse algo molesto para esa persona. Y no queremos cruzar esta línea del acoso. La siguiente pregunta dice, ¿qué haces cuando no te sientes bien con tu cuerpo pero ya has hecho de todo para cambiar? A veces es muy complicado llegar a donde quieres llegar respecto a tu cuerpo, porque qué fácil es comer cosas deliciosas, pero qué difícil es hacer ejercicio y llevar una dieta saludable. Tú dices que has hecho de todo, pero acuérdate que las cosas no se hacen de la noche a la mañana. Y más si se trata del cuerpo, se necesita una disciplina de mucho tiempo. Casi casi que adaptes este nuevo estilo de vida. Entonces yo diría que le sigas echando ganas, que no te des por vencida. Lo que tanto deseas y anhelas y lo haces con todo, con todo tu esfuerzo, con todas tus ganas, tarde que temprano va a llegar. Ahora que también está esta parte de aceptar nuestro cuerpo como es, siempre y cuando no tengas problemas de salud por eso. No importa si tienes mucha o poca bubi, mucha o poca pompi, si eres muy caderona o si eres un poquito más recta. Todos los cuerpos son diferentes y lo importante es que uno mismo se acepte como es. Cuando te aceptes ya nada más va a importar. Todas somos hermosas. La siguiente pregunta dice, ¿debería sentirme menos porque mi novio le toma más importancia a un juego y a sus amigos? Ay, ricura, déjame decirte que la mayoría de los hombres están en otra sintonía. A la mayoría les gusta mucho todo este rollo de los juegos y eso puede llegar a ser muy adictivo. Claramente todo en exceso está mal y no debería de jugar tanto. Marvin, no deberías sentirte menos por eso porque ellos no entienden que eso te hace sentir mal a ti. Lo que te aconsejo que debes hacer es platicarlo con él y decirle cómo te sientes. Siempre en una relación lo más importante es la comunicación. Entonces háblalo porque ellos no son adivinos. Algunos están remensos. No les pasa ni por aquí cómo te sientes. Entonces lo mejor de todo siempre es hablarlo. Pero no te sientas menos, se les va mucho la onda con eso. La siguiente pregunta dice, tengo una relación a distancia, él desaparece, me bloqueó sus stories de Instagram, no sé si terminar. Ricura, yo sé que a veces el amor nos ciega muchísimo. Ok, se desapareció. Primero investigar antes que nada si está bien o no. Pero dices que te bloqueó sus historias de Instagram. Si tú estás segura de que él está bien y te las bloqueó, entonces no hay nada más que pensar. Ya aléjate de esa relación porque claramente ya te están y te estás lastimando. Alguien que te quiere y quiere estar contigo bien no te hace esto. Así que ricura, mándalo a la chef. La siguiente pregunta dice, ¿tú crees que funcionan las relaciones a distancia? Saludos que te quiero mucho. También te quiero. Yo creo que si funcionan, puede ser un poquito más complicado. Si de plano las relaciones donde sí se ven y todo son difíciles a distancia, pues son lo doble. Pero como siempre les digo, la base de todo es la comunicación, la confianza. Y que sí se estén viendo, porque también es muy importante la relación física. Es algo necesario, como seres humanos necesitamos algo físico. Marvin y yo en algún momento tuvimos nuestro amor a distancia. Y creo que si se quieren lo suficiente y trabajan juntos, pues sí se puede, claro. Por cierto, si se lo preguntan, tengo este celular aquí porque con este siempre grabo el audio. Pero estoy tratando de probar este otro con el audio del iPhone. A ver cuál sale mejor. La siguiente pregunta dice, mi ex me fue infiel, pero insiste mucho en una segunda oportunidad. ¿Qué hago? Y con una carita triste. Aquí con esto tú me estás diciendo que eso no te hace feliz. Si una persona te fue infiel y ya es tu ex, yo te recomendaría que mejor ya te fueras de ahí, no regresaras. ¿Para qué retroceder con alguien que te lastimó? No, al contrario, nosotros estamos para avanzar, para crecer, para recibir cosas nuevas. ¿Quién te garantiza que no te va a volver a hacer lo mismo? Entonces yo diría que no. Thank you, next. La siguiente pregunta dice, tengo novio y conocí a un chico que me cayó súper bien y me gusta. ¿Qué hago? Mi amor, yo creo que es normal que de pronto otra persona te guste porque es algo desconocido. Pero si tienes novio es por algo, recuerda toda la historia que tienen y respétalo. Pon en la balanza tus prioridades. Si tienes una relación bonita, respetuosa, con comunicación, te sientes a gusto ahí y de pronto llega esta persona que simplemente te atrae y ya, pero no sabes nada más. Imagínate que cambies esto por un rato y esta persona al rato no te valore. Analízalo. Siempre pon pros y contras, pero yo diría que mejor tomes tu distancia con esta otra persona que te gusta y respetes a tu novio. Pero suponiendo que ya no eres tan feliz con tu novio y quieres iniciar algo con esta otra persona, siempre, antes de que hagas cualquier cosa con otro, termina tu relación. No les hagan daño a las personas. No sean infieles. La siguiente pregunta dice, ¿Qué medidas debo tomar en una cita con un chico que no conozco? Pues mira, antes que nada, avísale a las más personas posibles con quién vas a salir. Dales los datos de este chico, su Facebook, su número de teléfono, cómo y dónde lo conociste, diles a dónde vas a ir, cuáles son tus planes exactamente. De ser posible que alguien te acompañe a esa cita, manda tu ubicación en tiempo real de ser posible a dos, tres personas y todo el tiempo ten comunicación con alguien más. Yo sé que esto está de la shed, pero tristemente vivimos en un país súper inseguro, donde las mujeres tenemos que cuidarnos muchísimo para que nada nos pase. Otra cosa, chance ya en la cita que hables por teléfono con alguien y le digas fuerte que estás ahí con él para que la otra persona se dé cuenta. No toda la gente es mala, pero ahorita no se sabe. Cuídense mucho y no hagan nada y no vayan a ningún lado a escondidas, por favor. Las quiero mucho y las quiero bien. Hay un chico que conocí en mis clases, no sé si me gusta, él quiere que nos conozcamos y no sé qué hacer, yo creo, se cortó la pregunta. Primero que nada, ¿cómo te sientes tú? ¿Te cae bien o te cae bien? ¿Te sientes presionada o no? Si todo está tranquilo y normal, pues conócelo como amigo y ya con el tiempo a ver qué se da. La siguiente pregunta dice, ¿cómo sabes si sí te quieren? Esto creo que es algo un poco difícil de contestar, porque cada persona tiene diferente manera de querer. Pero sí creo que algo como básico, pues se preocupen por ti, te pregunten cómo te ha ido en tu día, estén interesados en ti, vaya. Cuando te sientes un poco mal y le cuentas tus problemas, que él o esa persona esté ahí, ¿qué tú sientas? Pues porque creo que esas cosas se sienten, que sientas su apoyo, etcétera, cosas como muy básicas. Si te quieren, creo que se siente y también si a alguien no le importas, también se siente. No sé si respondí muy bien tu pregunta, pero ahí está la idea. ¿Cómo se deja ir alguien que te demuestra interés a ratos? Uy, esas personas que no saben lo que quieren, que un día te quieren y al siguiente día ya te ignoran, son las peores. Recuerden que si alguien te quiere, te quiere bien y te quiere al 100% y te quiere todo el tiempo. Esta gente que está así y luego no, y luego sí y luego no sé, solo te dañan. Entonces mejor alejarte. Yo siempre he dicho que es muy bueno anotar cómo te sientes. Por ejemplo, poner, esta persona me hace sentir así, 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 y que lo tengas bien presente. Así cuando de pronto estés vulnerable y estés cayendo otra vez, lee todo eso que escribiste y vuélvetelo a grabar muy bien. Ámate muchísimo para que no permitas que otra persona te dañe. La siguiente pregunta dice, ¿qué hago si no puedo dejar atrás mi relación tóxica y lo extraño siempre, pero ya está perdido todo? Justamente lo que les acabo de responder en la pasada. Dejar una relación tóxica es súper difícil. Y vuelvo a lo mismo, anota todo lo malo de esa relación. Y siempre que lo extrañes, vuélvelo a leer. Y repítete a ti misma, yo no quiero esto, soy muy infeliz ahí y yo quiero ser feliz. Uno cuando extraña a su relación tóxica, idealizas a esa persona como un hombre perfecto. Te empiezas a hacer ideas en la cabeza como que tú fuiste la que estuvo mal. Que tú puedes cambiar para que sea mejor esa relación. Pero no, esa persona no es buena, te daña. Y lo mejor que te puedo recomendar es que vayas a un psicólogo. Te van a ayudar muchísimo para salir de ahí. La siguiente pregunta dice, pronto me iré a vivir con mi novio, ¿qué consejo me darías? Uff, el vivir con otra persona es sumamente difícil. Aunque bueno, los primeros días son todo amor, miel y felicidad. Pero ya cuando empiezan a pasar los meses, empiezas a conocer otra faceta de tu pareja. Que dices, ah caray, esto yo no lo conocía. Yo lo veía una o dos horas al día y ya. Pero el ya vivir con alguien es algo totalmente diferente. Ahí ya empiezas a conocer en una gran parte a esa otra persona a la que tanto amas. Y probablemente puede llegar un momento en el que digas, creo que ya no lo amo tanto. Pero es simplemente como este proceso de acoplamiento. Es súper normal. Yo te recomendaría que desde un inicio tengan mucha comunicación, mucha paciencia, trabajo en equipo. Desde un inicio se aclaren sus labores. Porque suele pasar mucho que toda la labor de la casa se va con la mujer. Y mentalmente súper cansado. Quizá entre los dos pueden hacer una lista de que, no sé, tú te encargas del súper. Tú te encargas un día del aseo. Tú te encargas este mes de los pagos, de los servicios. Me explico, pero que desde un inicio quede claro eso. Porque eso, precisamente, es lo que detona un montón de peleas. Díganmelo a mí. También es importante que se den su espacio. Porque el hecho de que vivan juntos no quiere decir que todo el tiempo van a estar juntos. Dense su espacio para hacer sus cosas. Pero claramente también es importante hacer cosas juntos. La siguiente pregunta dice... Mi mejor amigo quiere conmigo, pero no sé si sea una buena idea andar con el que. ¿Qué opinas tú? Yo creo que aquí la que debe responder eso eres tú. O sea, ¿tú sientes algo por él? ¿También quieres intentarlo? Entiendo que si tu mejor amigo te dijo eso y a lo mejor tú no sientes algo así por él, pues te puso en una situación incómoda. Pero también si inicias una relación con esa persona y tú no sientes amor, pues no tiene ningún chiste, vas a arruinarlo todo. Pues como siempre lo he dicho, lo mejor de todo es la honestidad. Sea honesta contigo sobre qué es lo que tú quieres. Y si no quieres nada con él, pues díselo y esperemos lo entienda. Y si quieres algo con él, pues inténtalo. ¿Qué más da? La siguiente pregunta dice... ¿Es normal que al ver un video de mi ex o tan solo escuchar su voz me den ganas como de llorar? Yo creo que sí es normal, pero dependiendo. Por ejemplo, si es reciente esa relación, pues sí, al escuchar a tu ex o ver un video de él, pues te mueven un montón de cosas adentro. Pero es normal por todo lo que vivieron, por toda la historia que tienen. Pero siempre para adelante, mi siela. Lo nuevo siempre es mejor, diría Barney Stinson. La siguiente pregunta dice... ¿Cómo puedo salir de la depresión y de la ansiedad? Siento que no tengo salida, cada vez me siento peor. Ay, Ricura, te entiendo perfecto. Ahora sí que esta clase de temas es verlas con un psicólogo. Yo no soy experta en esa clase de temas. Lo único que te puedo decir es que vayas a terapia. Te mando mucho ánimo, mucha fuerza. Tú puedes, todas podemos. Somos unas ch**onas. La siguiente pregunta dice... ¿Terminó una relación de hace cuatro años, tóxica, y estoy hablando con alguien más? ¿Es muy pronto? Yo pienso, Ricura, que sí es muy pronto. A fin de cuentas tú sabrás qué es lo que haces con tu vida. Pero creo que cuando salimos de una relación, y en tu caso que fue larga y fue tóxica, lo que nuestra mente va a buscar es a otra persona. Porque no podemos estar solos. Entonces lo más recomendable en estos casos es que estés sola por un tiempo, te conozcas a ti misma, empieces a sanar. Porque claramente al salir de una relación tóxica estamos dañados. Y necesitamos mucho de un tiempo a solas. Si terminas una relación y luego luego inicias otra, ten por seguro que vas a terminar igual, en otra relación tóxica. Entonces siempre tómense un tiempo. La siguiente pregunta dice... El niño que me gusta es muy tímido y no se atreve aún a llegarme. Saludos, estás bella. Saludos, hermosa. Pues querida, si él no se atreve, tú atrévete. Llegale tú, dile, ¿qué onda chiquito vas a querer? No, pero sí, tú llégale, no pasa nada. Ahí nos cuentas qué pasó. Pues eso fue todo por el video de hoy, espero que les haya gustado muchísimo. No olviden seguirme por mi Instagram si quieren ser parte del segundo episodio de esta nueva sección, que aún no sé cómo le voy a poner. Pero bueno, ya saben que yo los amo demasiado. Y nosotros nos vemos en el próximo video. Bye.